¿Pueden los economistas predecir el futuro? Son sus estimaciones y previsiones las que muchas veces mueven al mercado y por ello responder a esta cuestión es algo bastante importante. Vamos a tomar como ejemplo las palabras de Ben Bernanke. Reconoció que la economía se está desacelerando, pero en el horizonte hay un crecimiento mayor. Entonces aquí parece que hay algo que falla. Por ello los analistas de Elliot Wade Financial Forecast nos dicen que los economistas lo que hacen es tender a ver lo que pasa en la economía para después extrapolarlo de cara al futuro. Así nos dice la pintura que ven ahora mismo los economistas es un bache coyuntural que de alguna manera se transformará en un crecimiento para finales de año. Esta opinión que nos dicen estos analistas se contradice con la creencia generalizada de que la Reserva Federal puede predecir el futuro. Al fin y al cabo son los que mejor preparados están. Pero ¿qué es lo que dicen los hechos en realidad? Pues para ello estos expertos de Elliot Wade nos dicen que debemos mirar un gráfico publicado hace poco por Societe General en el que podemos ver por un lado la evolución de los ingresos del S&P 500 y por otro la evolución de las distintas previsiones del consenso para dichos ingresos. Pues bien, según la firma francesa la conclusión es muy clara. Van los economistas retrasados con respecto a la realidad. Cambian su forma de pensar únicamente cuando hay pruebas irrefutables de que se están equivocando y este cambio se produce lentamente. Desde Wade Internacional nos dicen que este comentario da en el clavo y nos ponen dos ejemplos bastante claros. Por un lado el periodo 2002-2003 en el que los ingresos incrementaron a pesar de que el consenso decía que iban a bajar y sobre todo el periodo 2007-2008 en el que los ingresos no paraban de caer aunque el consenso auguraba subidas. Lo que pasó, dicen, en este momento fue algo más que una caída y por ello llegó el miedo a los mercados. Por ello concluyen, los economistas extrapolan la tendencia un enfoque que funciona bien hasta que deje de hacerlo. Así que tengan cuidado con creer a pie en justillas lo que son las previsiones. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados Europa espera la decisión griega con importantes subidas superiores al punto porcentual. De momento es todo, nosotros volvemos luego con la apertura de Wall Street.